Hola compañeros que ha llegado la navidad a skin clava así que si estás deseando pedir a santa algún tipo de skin aprovechalo porque está el evento especial navideño y desde el link que tenéis en la descripción os van a dar un 15% de bonus a disfrutarlo Esas son vuestras cartas Porque siempre tengo las bolas yo tío mira pero si hostia que me puedes matar que me quita 5 de vida a ver si voy lanzándome petardos Pero si ya tienes una en la mano Por boys me ha venido a un nuevo video volvemos con uno de Counter Strike el último lo ganó Speedy y la habéis apoyado a muerte así que a ver si paramos de lanzar las bolitas amigos Player 4 Madre mía lo de las bolas del Speedy es que yo no entiendo como tiene la suerte que le toque al troll Vale comenzamos Apa cambio Otra vez cambio Bueno estos dos son colegas eh Pues lo voy a cambiar al verdecito Mira 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 Bueno ¿Cuál es el verde? Te va a cambiar de verde Pero si ya te lo había puesto en verde pero Perdón Estaba distraído Estaba distraído 4 4 4 4 ¿Eh? ¿Qué? Ah que no puedes hacer daño a la chica She has nothing to do without being shit at 1 O sea me parto los huevos Muy bien Que bueno El troll O sea por favor que no le toquen las bolas porque las prepara Empezamos Venga va Al lío Hostia dice no puedes herir a la tía porque no Nadie sabe eso Bueno supongo que alguno más lo habrá intentado ¿Qué haces? Joder ya empezamos tío Mira quien viva bien la partida de antes Joder Ya está lo tengo que hablar tío Otro mato ¿Cómo que otro más dos? ¿Cómo que otro? ¿Cómo que otro? O sea le pide dándole telenes ¿Qué hacemos todos mirando a la mujer? O sea Hola Estoy rodeada de salidos tío Pero si tú no la has mirado más que ninguno No la has mirado más El irra lo cambia al amarillo ¿Por qué tengo tantas cartas? O sea porque me he fumado ya tantas cartas del tirón El pide Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa bro? Mira 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 ¿Qué pasa bro? Vale seguimos Yo creo que lo voy a tirar Bueno cuidado con la bola Oye para ya de la otra figura tío Eh te toca a Mari Eh que le quedan dos al puto bastardo Oye Vale ha robado ¿Qué hago por favor? Venga voy a robar otra vez No tiene amarillo Hostia que cabrón Hostia Que cabrón ¿Cómo se lo ha marcado eh? No tiene amarillo Maric Eh tienes ¿Qué números tienes? Oye pero que eso es súper trampa eh Ah que quiere Ah es demasiado apoyo para reventar a uno Opo Israel ¿Eh? Que bien he hecho irra Hola Venga vuelve acá Y se ha cambiado azul Ah me das dos Pues nada Pues gracias ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? A no ser que tú quieras vosotros más dos A no ser Esto es increíble tío O sea mirad las cartas que me acabo de plantar Gracias Tú no juegas por hijo de la puta Gracias Qué cabrón Cuando cambiéis el orden Pues Otra más Otra más Otra más Cuéntame que Pidi Le quedan dos El saltito Uh ha fumado Toma irra por hijo del mal ¿Ahora qué? No me la fumo Venga fuma 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 un poquito Majo Pero es que fíjate por dónde ¿Qué? Voy a robar Y me toca un verde Vaya Eso es un 6 Vale Pasamos No lo necesito para nada Epidi Guarda eso Me cago en la madre ¿Qué le vas a meter? Al final la mujer Oye Cambia el sentido Que le meta algún más 4 al cerdo No tengo Buena María Buen salto ¿Eh? Lo revólver No hombre Qué cagada Acabas de meter Ay 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 No Dice que no va a sacar otra vez el revólver Yo creo que no lleva rojo ¿Eh? Por favor No Venga tú Roba Vale Buena María Voy a robar por no liarla tío O sea verde no tiene Darle la vuelta por favor De verdad que se fuma 4 Sigue con el verde Sigue con el verde Con personajes es muy gracioso ¿Sigue con el verde? Yo no puedo seguir con el verde Pero tiene verde Ala ¿Y azul? ¿Tendrá azul? Hostia Se ha roto un cristal Se ha roto algo Camarero Te están destrozando el bar Vale azul no tiene Y verde tampoco El ira Se lo salta Oh tía Tiene rojo Tiene rojo Vale Tiene rojo Se muerde Hostia Espérate No No me mire No me mire Fuma cabrón Venga seguimos Ay que susto Vale Uy Vete Oh gracias ¿Por qué dice gracias? No no Seguir Que se la fuma Os lo juro Toma Toma Hostia Toma Para ti Me salgo Me salgo de la partida No puedo ser Hola La fumada Monumental Espera que a Pug Le quedan dos nada más Eh que cola has puesto Ah Toma A la Pug A la Pug A la Pug Pero vamos a ver Yo tengo una duda Si aún no he elegido el color Yo creo que es al tirar la carta Vale, vale, vale Está claro Está claro Vale, vale Ya me he enterado de cómo funciona esto Me han dejado con una carta los bastardos Reverse yellow, gracias Irra, de verdad, escúchame Reverse green De ese tengo No, tú no juegas Me cago en tu puta prima Ojo se viene Me queda una Me queda, queda una Me queda una Vais a pillar Eso, eso No, creo que amarillo no tiene Eso Verde, me encanta Verde? No podías lograr ser todo mejor Seguro Seguro que no tengo Toma Vale, buena Hostia Hostia Mierda No tiene verde No tiene verde Qué sospito Ni yo tampoco Tiene verde Hay que meterle un más 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 Que Que le pide y le quedan cuatro Con la tontería Jeje Uh Oye, por favor Todo por el uno que me ha saltado Que no sé quién ha sido el bastardo Ojo Rojo Rojo no tiene Rojo no tiene Rojo no tiene A ver, ahora tiene tres cartas Ahora lo podemos dejar un poco tranquilo Sí, la verdad es que Tres contra uno No es muy agradable Pero por qué cambias No ha cambiado No ha cambiado Tampoco tiene rojo Ahora me ha quedado con dos cartas La verdad Sí, sí, quédate Oye, ¿me escuchas? Quédate con dos cartas Nada, si no se puede jugar con esta gente Fuma, fuma, cabrón Tiene que dar dos cartas La hostia bendita Pero no hay de qué preocuparse Pero si va a robar Si no tiene Ah, que voy Vale, vale Perdón Madre Hostia No, no Como de fumaos A robar todo Chavales, no os preocupéis Da igual lo que hagáis Sí, yo lo tengo Toma Toma, la boca Cero, eres un cerdo Venga, pa' ti No, no No puedo robar, tío Vale, buena No se te ocurra Irra, deja de mirarla A ver, perdón Perdón, perdón Quedas perdonado Vale, me quedan tres Voy el que mejor ahora mismo ¿Veo con poquereña? Uf, seguimos Ah, pero Tiene amarilla, tío ¿Puedes cambiarle el color, por favor? Que no me lo cambies Tú, Mari, siempre podéis cambiarle Pero tú nunca haces nada Cambiale el color Cambiale el color, tío Cambiale el color, tío No puedo Vale, no tiene amarilla No tiene amarilla Mejor, me encanta Oye, cuando voy a parar de rojo Titi, tititi María, jaja, jijiji Hion, hion Toma Hion, hion Hostia, verde Hostia, verde Hostia, verde A mí no, eh Uf, hostia Vamos a ver Vale, ahí está Uf, menos mal que no salta Vale Vale Venga Hostia, que carta Cuidado, cuidado Vale, se la he puesto al azul Vale, pues, a ver Oh, tío Bueno, está claro que llevo un azul Lo que te ha hecho ¡Oh, Dios! A mí no, a mí no Que me la fumé yo, eh A vos, a ver, irra Dime números No, no, eh, eh, eh ¡Mari! Ojo ¡Hala! Sigue el azul, sigue el azul Sigue el azul No me lo puedo creer Me va a meter otro más dos El puto cerdo este hijo de la granja ¡Hala! Oye, chavales Que el tres contra uno O sea O sea No, aquí hay que ir a por el que va ganando Vale De hecho Oye, la llevamos más dos Un montón de cartas menos tú, ¿por qué? Eso, ¿verdad? ¿A mí el dos? Eh, dos Oye, ¿no pensáis que No tengo, tío? La vida de este señor que tenemos detrás es muy triste Es muy triste Que está sentado Hostia, mira, mira qué tenemos detrás Uno, qué tenemos detrás Estos están Como Entre colegas y no, ¿sabes? En la misma mesa Pero lo más alejado posible ¿Estás con la toque? ¿Pidi? Eh No puede ser Venga María tiene unos reflejos de gavioto Ah, y ahora sí que no tenéis ni puta idea Qué color tengo Vale, ahora tiene verde No, no tiene amarillo Me encanta Ni verde ni amarillo Escúchame, tiene verde seguro Seguro Escúchame, coge a ti Al que tiene verde Me la juro Ya, ya, pues tiene un rojo Tiro un rojo Mira lo que quieras Yo no voy a decir nada Yo paso de hablar Mira lo que hace María Y a la señora ¡Vamos! ¡Vitalia! Tranquilo ¿Por qué? Porque al disparar a Mari Estaba la tira detrás Y he muerto instantáneamente Ah, y por eso hemos palmao todos Por eso he palmao hasta yo incluido Vale Bueno, victoria, chicos Espero que os haya encantado el vídeo Volverá otro vídeo de uno Me encanta Me lo paso a puta madre Y creo que os mola también a vosotros, ¿no? Bueno, chicos Gracias por haber estado Recordaros lo de Skin Club Una vez más Descripción A partir del 23 de diciembre Hay un evento especial Donde podéis ganar un montonazo de cosas Y desde el link Os dan 15% de bonos En el primer depósito Echad un vistazo Si os molan las skins de contra Así que ¡Nos vemos! Y hasta la próxima, boys ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!